Yo lo siento distante, sin ningún tipo de justificación, porque la verdad es que siempre habíamos hablado muy cool, muy normal, aún yo compartiendo con otras personas. El día de hoy, en la casa de los famosos, Patricia habla acerca de Lupillo Rivera, de que lo siente distante, aún así cuando ella hablaba con otras personas y se relacionaba, menciona que Lupillo, desde que la nominó, ha estado muy distante, y quizás es porque tiene alguna dinámica con otra persona, y que ella, pues sí, al inicio le causó un poco de ruido, porque Lupillo la nominó, siendo que Lupillo dijo, yo quiero llegar con agua a la final, y con Patricia, en caso de que haya seis, por lo cual Patricia menciona, ok, me nomina, y después ya no relaciona ninguna conversación conmigo, ya simplemente pasa de largo, me evita, y menciona a Patricia que también no le ha gustado lo que Romel ha dicho, de que si él la va a nominar, pues la va a nominar, pero le va a pedir apoyo a su público para que la salven, y es como, ¿es en serio que tú me estás diciendo eso? O sea, ¿me vas a nominar para decirle al público que me salve? Y menciona a Patricia que tampoco se fía mucho de Rome, que simplemente ellos están buscando de qué forma llevar su juego, y lo único que les importa son ellos mismos, por lo cual menciona que por Lupillo puede comprender el aspecto de que no le hable, pues básicamente quiere salvar a lo que es agua como tal, porque están en riesgo, y que no es la misma jugada del otro día, donde pidieron apoyo para ella, para salvarse, pero bueno, ella menciona que se siente segura, de igual forma menciona que hoy recibió su pastel de cumpleaños, y es algo que agradece por parte de la producción, y los famosos que le encantaron las mañanitas, pero que le pida al público que por eso voten por ella, para que se pueda salvar, y poder llegar a esa final que ella sí quiere, y ha decretado eso desde que entró a la casa. Así que vamos a ver lo que sucede, recuerda suscribirte al canal para ser al tanto, nos veremos en un próximo video.